Pues buenas tardes a todos, soy TraxiumSed, bienvenidos a un nuevo vídeo informático de EU4, que es un poco la secuela del vídeo de ayer, de este mini parche que lanzaron, pero también tenemos algo que comentar del Humble Bundle, que me lo habéis pasado y es cierto que es la leche, ahora lo vamos a comentar. Pero antes de comenzar quiero terminar con la información que salió ayer del mini parche aquel del EU4 que se lanzó, y es que un usuario en los foros comentó lo siguiente, y es que investigando en los archivos del juego, de los archivos que habían añadido con el nuevo parche, encontraron lo siguiente, y es que parece que Paradox estaría testeando o poniendo a prueba un sistema de suscripción para el EU4, aquí lo estáis viendo, suscripción en inglés, un sistema de suscripción que te daría acceso a todos los DLC lanzados a cambio de un pago mensual, no sabemos cuándo sería este pago mensual, no sabemos, pues sabemos muy poquitas cosas, pero parece que en principio te daría todas las expansiones principales, todos los packs de contenido, y todos los packs de unidades, incluso uno exclusivo, un pack de unidades exclusivo solo por suscribirte, ¿vale? Un pack de unidades que entiendo que sería nuevo, como el del que se metió si compraba Simplator Rome, que te daban un pack de unidades para el EU4, pues un pack similar, ¿vale? Entonces eso, por un precio, ganaríamos acceso a todo lo que se ha lanzado para EU4, que, bueno, si os metéis a Steam, veis que vale una pasta, y hay un montón de cosas, así que, bueno, y dicen, de hecho, experiencia todo lo que el juego tiene que ofrecer con la nueva oferta de suscripción, ganarán acceso a todos los DLCs por tal precio, no dicen cuál es, todas las expansiones y más de 40 packs de contenido, todos los packs de música, así que, bueno, en ese sentido, en mi opinión, yo creo que suena bien, ¿vale? Yo os explicaré por qué creo que suena bien. Aquí un usuario en Reddit lo recogía también, ¿vale? Dice lo siguiente, de la localización, acceso total a los DLCs cuando esté activa la suscripción, incluye contenido de música, modelo y packs de arte, un pago mensual de cantidad desconocida, los pagos irán ligados a la cuenta de Steam, los DLCs están activos durante un mes, y cuando te desuscribes, expiran, ¿no? Dejan de estar activos los DLCs. Bueno, dicen, bueno, y te piden feedback, te piden tu opinión cuando te desuscribes. Así que, bueno, estas serían un poco lo que parece que incluya el DLC de ayer, el DLC, el parche gratuito que se lanzó ayer, y si me preguntáis mi opinión, me parece que es algo positivo, ¿vale? Porque, a ver, habría que ver el precio, ¿no? Realmente habría que ver el precio, pero la barrera que tienes para jugar a un juego como Crusader Kings 2 o el Xbox Series 4 de principio, me parece que es una barbaridad, que es una locura la cantidad de pasta que tienes que pagar, y creo que un sistema de este calibre, más que servirle a la gente, que ya jugamos normalmente a Paradox, que, oye, ya tenemos los DLCs, ya son de nuestra propiedad, no se nos van a ir nunca, más que esto, yo creo que animaría mucho a la gente nueva, pues, que entra a la página del Crusader Kings 2, ahora que estará la gente con el hype del Crusader Kings 3 y tal, o del EU4, etc., y se echan atrás porque... Y se echan atrás porque, bueno, eso, hay un montón de DLCs, y la cantidad de pasta que te piden es una locura. Entonces, en ese sentido, yo no lo vería mal. Ahora bien, aquí ya se me ocurren dos opciones, que la suscripción sea para un solo juego, que es lo que tiene pinta de que la suscripción de la que se estaba hablando ayer era solo del EU4, entonces, yo que sé, igual por 5 euros al mes, se ganará acceso a todo lo que tiene que ofrecer el juego, pues, a ver, tampoco me parecería una locura de precio, o sea, yo lo vería bien, no sé cuánto, no sé cuál será el precio, insisto, y luego también podrían hacer una suscripción, pues, para todos los juegos de Paradox, que eso ya creo que sí que sería realmente interesante. El problema es algo que comentaba, me comentaba ayer por Twitter, Iris Destent, que yo creo que tiene mucha razón, y es que el problema, no sé dónde me lo ponía, el problema es que el hecho de estar pagando una mensualidad habilitaría a Paradox para que un DLC que lanzase a posteriori fuese más chusta, que ese es el problema. No es el problema que se me ocurre así de primera, así que aquí tiene toda la razón Iris Destent, que eso, imagínate que tú ya estás pagando una suscripción, ya ganas acceso a todo, a Paradox le da igual que lancen un DLC más pocho o lo que sea. Pero aún así tampoco lo vería del todo, o sea, no lo veo del todo real que pasase eso, porque la suscripción, si fuese, yo qué sé, 5€, también sería un buen sistema para la gente que ya tiene todos los DLCs, de probar los DLCs nuevos. Entonces, yo qué sé, acaban de lanzar, pongamos el... dicen que la nueva expansión, la de Europa, la mega expansión que va a llegar este año, se va a llamar Empire, ¿vale? Imperio. Empire, como que les llaman. Entonces, imagínate que cuesta 20€, y tú por 5€ tienes la suscripción. Entonces dices, coño, pues aunque la expansión, no sé si es una mierda o no, pero yo pago los 5€ de suscripción, la pruebo, y si es una mierda, pues no la voy a comprar, o no voy a seguir pagando la suscripción, no sé si me explico, ¿vale? Entonces no sé muy bien. Habrá que verlo, en qué se concreta todo esto, de todos modos creo que es algo experimental, y no sabemos en qué quedará, así que de momento, de momento eso, comentar que parece que están desarrollando un sistema de suscripción, que veremos en qué queda, ¿vale? De momento, pues, los que segan, el sistema tradicional va a seguir existiendo, y a no ser que anuncien cambios de algún tipo, pues... A no ser que anuncien cambios de algún tipo, pues de momento, nada. He dicho lo cual, vamos con el bombazo que se anunció ayer por la tarde-noche, que me hizo gracia porque fue un poco de la mano de todo el tema de la suscripción. Ya habrán metido en Humble Bundle la mejor oferta para comprar Euro con el Series 4, que os podéis echar al pecho, pero en la vida, ¿vale? O sea, por 17€ tienes el juego base y 17 DLCs, ¿vale? El problema, no son los mejores DLCs que podría tener el pack, no son los mejores... No sé, el pack podría tener más cosas, pero bueno, aquí hay cosas chulas. Así que, bueno. Por un dólar, ¿vale? Yo lo del dólar... Yo qué sé, si estáis pirateando el EU4, que muchos me decís que lo pirateéis por los DLCs y tal. Por un dólar... Yo qué sé, tío. Por un dólar tenéis esto, ¿sabes? O sea, por un dólar tenéis el EU4. El Art of War, que es importante, no tiene muy buenas críticas, pero es un DLC importante. Respublica, que es un DLC de mierda, no nos vamos a engañar. Respublica hoy en día no te añade nada. Wealth of Nations, que sin más. Pochillo también el DLC hoy en día. American Dream, bueno, un par de packs de cosméticos. No sé, yo el de un dólar, si no tenéis el EU4, chicos, me parece un poco lamentable. Pues cómpraroslo, ¿vale? Les van a echar un vistazo. Ya digo que en sí no es el mejor bundle del mundo. O sea, el del CK2 era mucho, 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 mucho mejor. Pero mucho mejor. Este tiene tres tiers. El primero es este por un dólar. El segundo por... 9, 10 dólares, algo así. MetaRise of Man, que es la polla. Maren Ostrom, que está muy bien de Cossacks. Que está bien Common Sense, que no tiene mucho sentido hoy en día. Y el de un lado, pues que está bien si juegas en Hispanoamérica y tal. Pues está guay. Así que bueno, yo me voy a pillar el pack este de 17 pagos, seguro. Por sortearlos de necesitarlo. Y luego del pack de 17 euros, lo que es más salvable son el Rule Britannia, Dharma y Mandate of Heaven, si no me equivoco. Vale. Estas tres, pues bueno, no están mal. Vale. C-ROM, si juegas con Rusea está bien. Que Lost in Season, pues lo mete muchas cosas. Y Golden Centauri, pues qué vamos a decir. Son de Steam, creo. Ah, no, por aquí son DLCs. Entonces lo que digo, no es el mejor Humble Bundle del mundo. De hecho. O sea, yo habría metido otros DLCs de lejos. Pero bueno. No sé, el pack de 10 euros, yo creo que lo más recomendable en realidad es el pack de 10 euros. Porque aquí es que, realmente. Es que no sé, yo habría puesto otros DLCs aquí. Sinceramente. Pero bueno. A ver, no sé. Echarle un vistazo. Yo creo que es la mejor forma. O sea, por 17 euros. Por 17 euros todo esto. O no sé cuánto se queda. O sea, 15 euros, 15 euros, 15 euros y medio o algo así. Por 15 euros y medio todos estos DLCs no los vais a pillar mejor de oferta en la vida. Ni en Instant Gaming ni nada. ¿Vale? O sea, si nos vamos de hecho... Bueno, nos podríamos ir a Instant Gaming. Pero es que yo creo que con un par de DLCs, con Art of War y con el... Yo qué sé, el Common Sense, seguro que se te pone ya en 15 euros o se te queda cerca. Entonces, por 15 euros tener todo esto, no vais a encontrar mejor oferta en la vida. El problema es lo que digo. Que no son los mejores DLCs que se podría haber incluido. Ni están todos, ni mucho menos. Que el grupo de Xbox Series 4 tiene un juego de DLC. De hecho, yo creo que lo suyo es por este mismo precio. Yo habría metido algún DLC más cosmético. Digo yo que sé. Ya que no se los compra ni Pedro. ¿Sabes? Pues mete DLCs cosméticos que nos van a hacer gracia. Nos van a hacer gracia y nos los llevamos y tal. Y dicen aquí que tienes un 10% de descuento. Bueno, el Humble Choice, no sé qué es eso. Bueno, creo que es como el Humble Monthly. Que le cambiaron el nombre. Bonus. Ah, no, vale. Que te dan un descuento por comprártelo. Bueno, en fin. Yo lo compraré y haré algún sorteillo por el stream y tal de algún DLC y esas cosas. Que siempre os mola. Y nada, recomendaros eso. Si no tenéis EU4, lo pirateéis, cualquier cosa. Por 15€ yo creo que está muy bien. Porque aunque no sean los mejores DLCs, hay varios que están muy bien. Y por 15€, pues mira, ya tienes bastantes cosas con las que empezar tu oferta, tu colección de EU4. Y en el futuro, pues con ofertas en Steam o en las webs y esas cosas, vais comprando más. Vale, os vais haciendo con más que veáis interesantes. Pero ya digo, hay bastante broza que digamos, ¿no? No, pero bueno, hay bastante broza. De hecho, creo que lo del pack inicial es bastante broza. No sé, creo que el mejor tier sin duda es el de el segundo. Vale, yo ahí no tendría duda. Pero bueno, yo que sé, ¿por cuánto es? No, es que son como 8€ más, ¿no? 7€ más. Por 7€ más llevarte estos. No sé, ya digo que no lo veo el... O sea, no veo que este sea el grand tier. Porque decir, venga, pago 7€ más y tal. Pero coño, yo que sé, os lleváis 6 DLCs por 1€ el DLC más o menos. No sé, tampoco lo veo mal, ¿no? Olden Centauri le van a meter cosas ahora en el siguiente expansión también. Así que bueno, yo que sé, chicos. Ya me diréis cuál es vuestra opinión. Yo creo que en general esto está de puta madre. En general, ya lo digo, por 15€. Pero ya digo que podría haber estado mejor. O sea, hubiera molado algo rollo el del CK2. Realmente hubiera molado mucho algo rollo el Humble que hubo del CK2. Pero no ha podido ser, por lo visto. Así que nada. Gracias por llegar aquí, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hoy debería haber vídeo del Joy 4 también, tío. Pero es que a estas alturas... No sé, son las... Cerca de las 3 de la tarde y aún no lo han sacado. Los Ornitorrincos de Paradox. En fin. Nada más, chicos. Nos vemos luego. Chao, chao.